Buenas tardes, muchas gracias. Como ayer decía el profesor García Cuadrado, a estas horas de la tarde ya es difícil mantener la atención por este maratón que estamos teniendo, interesantísimo. Y no me importa perder unos minutos de la explicación del texto, que por otra parte está disponible, que lo pueden consultar. No es exactamente el texto que luego querré enviar para su publicación, pero sí es el de lo que hoy les voy a hablar muy resumidamente. Pero ya digo, no me importa perder unos minutos en saludar. Yo no soy un políglota, como veo que en todo este cuerpo de profesores ustedes hablan en varios idiomas. Yo hablaré en este español. Por otra parte, si hablo despacio, me entienden perfectamente los italianos, que al revés, nos cuesta un poquito más. Pero, bueno, pues que además esta falta de presencialidad no permite hablar en unos momentos de saludar a viejos amigos. Estaba recordando Simona Languela, que la conocí hace muchos años en Salamanca, con el profesor Barrientos. Después también al profesor Ramís, Rafael, que también en Salamanca coincidimos dentro de un proyecto de este fascinante Max Planck, que está estudiando la escuela de Salamanca, como ninguna institución española ha hecho, ni no sé si hará algún día, pero en fin, con alguna envidia lo digo. Y, bueno, los profesores españoles, está aquí todavía el profesor Fuertes, los profesores de Navarra. Ayer estaba alguien de la Universidad de San Damas con dos hijos, ¿no? O del lejano Río Grande, dos Oul, dos Oul, de profesor Culetón, que pude conocer también allí, ¿no? Bueno, pues este mundo que nos une global. No conocí al profesor Wim de Kock, me ha dado mucho gusto conocerle, aunque por Alex Chafuen y el Acton Institute tenía noticia de él. Él dice que conoce a muchos profesores por sus lecturas, al profesor de Kock que es imposible conocerle por sus lecturas porque no da tiempo a ir leyendo toda esta producción que hace y además trasciende lo jurista, lo legal y hacia lo económico, que es lo que luego mencionaré brevemente, ¿no? Bueno, y bien, he podido conocer a tantos profesores italianos, filósofos, de los que estoy aprendiendo muchísimo, que antes no conocía. Detrás de mí viene el profesor Cuyú, que yo voy a hablar de Suárez, pero con muchísima vergüenza porque cualquier cosa que diga de Suárez, pues el profesor Cuyú la conoce mil veces mejor. Sí, le voy a contar al profesor, que le conocí en la Universidad Francisco de Vitoria dentro de un pequeño proyecto de investigación que había obtenido el profesor Leopoldo Prieto y José Luis Cendejas, con la buena noticia que acaba de ser revalidado por otros tres años ese proyecto que ahora se titula Salvación, Política y Economía en la transmisión de las ideas entre España y Gran Bretaña. Hablaremos también de Lobaina y de los Países Bajos y todo este tema de la predestinación. Bueno, pues ojalá permita que allí nos podamos conocer, no conocer, no reconocer y saludar. Bueno, pues la discusión general sobre el término segunda escolástica de esta tarde, pues yo la quiero llevar al ámbito de la política y quería decir un par de palabras previamente sobre la economía, porque este es de donde yo he accedido a este conocimiento de esta escolástica tardía o School of Salamanca, que fue el título de un libro de Marjorie Gray Hutchinson que para el ámbito de los economistas o de los historiadores del pensamiento económico, pues es el que ha quedado ya como asentado para hablar de estos autores, que diré o ya digo que desde mi punto de vista si estamos discutiendo qué cosa es la segunda escolástica, pues para el ámbito de la economía yo creo que está muy claro y se puede decir que las segundas escolásticas son los que intuyen y prefiguran lo que es la economía moderna. Estos autores, ya digo, me atrevo a decir con mucha rotundidad que perciben ese orden espontáneo del mercado como un lugar en el que se fijan los precios según los contratos, según la estimación común que decía Francisco de Vitoria, es decir, la oferta y la demanda lo conciben perfectamente y creo que no ha habido ningún avance sustantivo posterior porque a eso le añaden una teoría monetaria del dinero y una teoría cuantitativa del dinero que ponen en relación los precios con la cantidad de moneda en circulación y hablan también de la importancia que tiene tener una moneda sana, que estaba hablando de Juan de Mariano. Juan de Mariano cuando habla de las alteraciones en las monedas está diciendo los problemas que tiene la inflación entonces y hoy y cómo se puede evitar, cómo habría que mantener un mercado estable con unos precios justos y sin que manipulen las monedas por falsas inflaciones, en fin. O ya y en un nivel, en términos más teórico, la teoría subjetiva del valor en el que dice que el valor de los bienes está en relación con la cantidad de compradores y vendedores, pero también con la utilidad de un bien y con la apreciación subjetiva, que esto es una cosa importantísima en la teoría monetaria, en la teoría económica después de Adam Smith con lo que ya se llama la revolución marginalista. Bien, esto está, y así lo señaló Marjorie Ray Hutchinson, está configurado en estos autores y hay con ciertas diversidades, unos discuten Suárez o Covarrubia sobre cuáles son los impuestos justos o injustos o qué hay que hacer con los pobres, pero en fin, yendo al título, la segunda escolástica en economía es importantísima. Ese fue mi acercamiento y de ahí me llevó a lo que ahora también voy a tratar de explicarles un poco rápidamente qué es el pensamiento político, porque a partir de qué es la propiedad privada o este tema de los impuestos o el tema de la restitución, que también comentaba Cintia, estos autores lo llevan también a una reflexión política, cuáles son los límites del poder, que ese es el punto al que ahora veremos. El rey no puede subir impuestos sin contar con las cortes, porque en definitiva el rey no tiene la autoridad que venga de Dios, sino que le llega a través de la sociedad. Que eso, volveré un poquito más adelante para explicarlo. Pues bien, esto, digamos, desde una vivencia personal me llevó a ir desde la economía al pensamiento político y estoy ahora embarcado en un proyecto de tesis doctoral después de haber estudiado en la Universidad Cisértica de San Dama, su teología, quiero estudiar a Roberto Bellarmino, por eso le traigo aquí a... Vamos a hablar un poco del cardenal Bellarmino. Ya he osado que un español que no sabe italiano empiece a hablar a todo este público sobre Roberto Bellarmino, ¿no? Pero, en fin, bueno, pues así es la vida y lo hago con mucha alegría también y con toda la humildad y respeto que tengo, ¿no? Pero es que ocurre una cosa, aunque apenas hablaré luego del de oficio Principis Christiani, que es el libro que a mí me está interesando, de Roberto Bellarmino, si no me equivoco, está en latín y en español. Bueno, no está traducido a ningún otro idioma y aunque Bellarmino, que ahora enseguida lo diré, es un autor muy conocido y muy tratado por sus polémicas sobre los límites del poder con Jacobo de Inglaterra, etc. Bueno, pues este librito, que tampoco es que sea un tratado de teoría política, porque es un libro en esa línea de los espejos, de príncipes, de filosofía moral, que es el acceso que yo podía hacer, las virtudes del príncipe. Pues, sin embargo, es menos conocido. Espero poder desarrollar un trabajo que en otro momento pueda compartir con todos ustedes y que aquí no deja de ser más que simplemente un anuncio. Bien, pues entonces, como digo, la ponencia que tienen a su disposición, pues tiene como dos partes. Esa otra reflexión que ahora voy a decir de cuál es el pensamiento político de la segunda escolástica española, qué cosa es la segunda escolástica, ahora digo, en lo político, pues voy a atreverme también a decir que hay también una propuesta de organización política enormemente novedosa y enormemente moderna con esas palabras que ya he dicho, que son los límites del poder real, que, como dijo Vitoria, el emperador no es señor de todo el mundo, pero también dijo que el papa tampoco es señor de todo el mundo, ¿no? Y entonces, aunque luego vamos a discutir, o no nos va a dar tiempo, pero en fin, podemos hablar sobre la propuesta de la potestad indirecta del papa, que Belarmino es el más famoso representante y defensor, pero bueno, no deja de ser una novedad que estos autores, o Juan de Mariana muy particularmente, como enseguida diré, pues sean enormemente críticos con el abuso del poder, con la paradoja de que estos autores muchas veces han pasado a la historia como unos defensores del absolutismo y esto muy particularmente y muy tristemente ocurre en España, que con enorme ignorancia hemos estudiado a nuestros autores de este siglo de oro pensando que defendían el absolutismo y es todo lo contrario. Estos autores dijeron unas cosas, el libro de Juan de Mariana, ese de Regis Institutione, que estaba dirigido a Felipe III, al príncipe, un tratado escrito por orden de Felipe II, bueno, dice unas cosas al rey, usted tiene que tener mucho cuidado con cómo ejercita el poder y empieza a hablar de la tiranía y de cómo se puede detener a un tirano, asesinar a un tirano o matar, incluso si es lícito envenenarle o acuchillarle, en fin, más allá de la broma, lo que sí está clarísimo es que estos autores no defendían esa monarquía de derecho divino y absolutista. Y entonces es lo que digo, que discurren las primeras partes de mi texto, que aunque esta primera parte, que sea el pensamiento político de la segunda escolástica, no lo enviaré para su edición, pero sí estará editado, porque precisamente sobre esto hablé en un congreso que ha habido este curso en la Universidad Eclesiástica San Damaso y también será publicado por esa editorial. Entonces, bueno, aparte que el borrador lo tienen ustedes, los participantes, pero será publicado. Y entonces hago un recorrido sobre, empezando por Vitoria, como en 1528 ya habla sobre el poder civil y dice estas cosas que luego van a ser repetidas y repetidas. Primero, que la organización política tiene un fundamento social, natural. El orden social tiene un fundamento natural. Y segundo, que la autoridad llega a esa sociedad y esa sociedad luego se la transfiere al soberano. Porque efectivamente todos están de acuerdo que es necesario que haya una autoridad. y todos discuten sobre esto y hago un paréntesis. Todas estas cosas nos llevan a Aristóteles y nos llevan a Santo Tomás. Igual que hablan de la democracia, etcétera, y la oligocracia, etcétera, la teoría que antes dije sobre el valor de los bienes sobrebasado en la utilidad, esto viene de Santo Tomás, llega, no viene de Aristóteles, llega a Santo Tomás y en Italia, ya que estamos con italianos, en el siglo XV esto lo desarrollan Bernardino y... y no me sale el nombre de su otro fraile, ¿no? Bien, cierro ese paréntesis. Bueno, pues esto lo enuncia Francisco de Vitoria y distinguiendo esta idea del poder en la sociedad que lo transfiere al príncipe y otro aspecto importantísimo que es si el emperador y si el papa es señor del mundo entero en relación con ese otro tema que Vitoria también aborda que es los justos títulos y todas sus reelecciones sobre los indios que son las reelecciones de unas lecciones que él había dado y también digo entre paréntesis, claro, Vitoria lleva a Salamanca, esa cosa que ayer salió y estudiaron y explicaron aquí y discutieron todos sobre la suma como nuevo sistema de estudio de teología y como un arranque de esa segunda escolástica. Pero bueno, de eso no puedo decir nada más, ¿no? Bien, entonces en ese texto hablo también de Domingo de Soto, Domingo de Soto, discípulo de Vitoria en el Sudes de Justitia Jure esto lo asienta porque sabemos que Vitoria no llegó a publicar nada, ¿no? Domingo de Soto, que hablando de Belarmino, Domingo de Soto estudió, al revés, Belarmino estudió a Domingo de Soto en Padua cuando estuvo haciendo ahí sus estudios de teología en una de las asignaturas lo que se hacía era seguir el de Justitia Jure de Soto y entonces como Belarmino se dio cuenta que el profesor estaba haciendo más que repetirlo, pues lo que hizo fue estudiárselo por su cuenta, ¿no? Estas cosas que nos pasan a los profesores. Luego hablo de Juan de Mariana que ya ha hablado de estos límites del poder que habla en el de Regis que no voy a repetir pero es muy bonito, me gusta leer como en ese texto que escribe al príncipe dice ¿es mayor el poder del rey o el de la república? Y dice una cuestión grave, embrollada, trabajosa y molesta, no solo difícil sino resbaladiza y peligrosa. Ya no creo que fue resbaladiza y peligrosa para el pobre Mariana que acabó en la cárcel por discutir otra cosa de este abuso de poder del príncipe que fue la manipulación de la moneda como hace en su tratado de Monetai Mutatione de la moneda de Bellón. Y finalmente hablo de Suárez que ya digo con todo mi respeto hacia el profesor Cuyuc pues estos temas de los límites del poder pues es el que quizás le da pues ya el fundamento más completo más famoso no solo en la defensa Fidei sino en el de Legibus y con el profesor Culletón hablaba cómo esto llega hasta el siglo XIX y cómo esa idea por hablar de España también y de la escolástica colonial y si esa España de que esa idea de que un rey legítimo no merece tener la autoridad es exactamente lo que ocurre en todos los territorios españoles no colonias en las provincias españolas de ultramar cuando Napoleón invade la península ibérica que bueno pues que genera ese levantamiento absolutamente tradicional en la cultura española por esta segunda escolástica y también por una por una también por una tradición medieval legal pero bueno esa sería la primera parte del texto que luego se completa con un acercamiento a Roberto de Lardino ya ya verán que es una cuestión muy simple porque los primeros textos pues es un acercamiento a la biografía que lo que he hecho ha sido simplemente informarme yo de quien fue este cardenal santo y doctor de la iglesia y bueno pues lo que he compartido ahí tanto su formación como jesuita o su relación con la santa sede todos los papas que con los que coincidió Belarvino que fue un momento en que no sé qué número en algún sitio lo he escrito la cantidad de pontífices con los que conviven su vida uno de ellos su tío que era Marcelo que era hermano de su madre que se llamaba Cintia Cintia Cervini pues era la hermana de Marcelo II que fue papa no llegó a un mes en el año 1555 sabemos que habría pasado si hubiese vivido años y Belarmino a lo mejor habría sido un nepote finalmente Belarmino entra en la compañía se hace jesuita aquí lo menciono brevemente me gustará mucho estudiar cómo es su formación en el colegio romano porque fue discípulo de Francisco de Toledo otro personaje interesantísimo jesuita como él y cardenal el primer cardenal jesuita como él que bueno pues tenemos ahora mismo un papa que fue cardenal jesuita y bueno esto también daría lugar a una discusión del tema que estamos hablando aquí Belarmino como un miembro de la segunda escolástica pues efectivamente él recibió toda la formación que se daba en el colegio romano a partir de autores Francisco de Toledo estudió en Salamanca y fue discípulo de Domingo de Soto y toda la ratio estudiorum de los jesuitas pues es una ratio escolástica otro tema que yo también les hablo aquí desde mi enorme ignorancia pero el conocimiento que tenían estos autores de Santo Tomás es clarísimo y Belarmino pues evidentemente lo tuvo habría que seguir su formación primero en el colegio romano decía tres años estudia filosofía luego estudia en Padua teología viaja a Lovaina y está allí entra en todas estas controversias bien precisamente las controversias por seguir avanzando ya por un poco decirles de lo que trata un poquito mi texto y sobre todo de lo que quiero estudiar más en profundidad las controversias es uno de los temas que luego al final del texto les menciono en dos apartados el segundo que es cronológicamente es el último pues es la presencia de ahora diré el primero perdón perdónen este desorden pero bueno ya que estamos hablando de las controversias ese es es el punto que yo trato cuando hablo prevícidamente de la presencia de Belarmino en el Leviatán de Thomas Hobbes que esto también me permite decir que estos autores Belarmino y Suárez eran perfectísimamente conocidos en el mundo anglosajón y Locke no hablo de esto aquí pero claro Locke sello el patriarca de Filmer hasta tal punto que él escribe sus ensayos sus tratados su primer tratado sobre el gobierno civil discutiendo el patriarca de Filmer que donde lo que hace Filmer es criticar a Suárez y a Belarmino porque están defendiendo los límites del poder político en el mismo sentido que luego hará Locke esto el profesor Cuyú lo sabe perfectamente un buen amigo de Salamanca Francisco Baciero lo ha estudiado y lo ha publicado bien bueno pues también no solo en el patriarca sino en el Leviatán de Hobbes se despacha a gusto el señor Hobbes contra Roberto Belarmino en una de las controversias en la que Belarmino está hablando de cuál es el poder del papa entonces que además dice cosas que nos recuerdan a Vitoria y que además dice cosas Belarmino me refiero que Hobbes está de acuerdo porque Hobbes en este es el capítulo 42 de la tercera parte del Leviatán entonces él dice que está perfectamente de acuerdo con Belarmino en decir que el papa no es el señor de todo el mundo que es lo que está diciendo lo que escribió Belarmino en unas controversias que en algún sitio escribo que ya las las había dictado en Roma en 1577 pero están más o menos publicadas hacia 1590 Hobbes Agri está de acuerdo que el papa no es el señor de todo el mundo y también que lo dice Belarmino el papa no es el señor de todo el mundo cristiano y también dice que el papa fuera de su propio territorio no tienen directamente ninguna jurisdicción temporal esto lo dice Belarmino lo había dicho Vitoria y esto lo lo recopiará otro autor que no es Grocio que usa cuando habla de Mare Liberum lo que hace es decir todo lo que había dicho Francisco de Vitoria y de nuevo citándole y todos los que han leído el Mare Liberum o el de Jure Beliak Pacis de Grocio claro que saben quiénes son los autores escolásticos españoles y de nuevo miro a Loc y si no le citan si no les citan a los españoles es porque no quieren o porque no pueden porque como citen en Inglaterra a un autorescolástico español le pueden cortar la cabeza esto era era así bien pues en ese acuerdo de Hobbes con Belarmino hemos visto que coincide en que el papa no es señor de todo el mundo el papa no es señor de todo el mundo cristiano y no tiene directamente ninguna jurisdicción temporal fuera de su propio territorio además al papa le gustaba tener sus territorios Belarmino convive con la ocupación de Ferrara para los estados pontificios bueno sin embargo dice y discute la cuarta conclusión de Belarmino el papa tiene en los dominios de los príncipes el poder temporal supremo indirectamente ¿por qué? porque si un rey profesore sí profesore me discusi due minuti perfectamente gracias cuando dice Belarmino y además esto lo cita Hobbes voy a leerles un párrafo de Belarmino citado por Hobbes para criticarlo y dice esto es Belarmino no es legítimo para los cristianos tolerar un rey infiel o hereje en caso de que se proponga atraerlos a la herejía o incredulidad pero juzgar si un rey induce o no a sus súbditos a la herejía corresponde al papa por consiguiente dice Belarmino el papa tiene derecho a determinar si el príncipe ha de ser depuesto o no claro y dice Hobbes esto no es esto no es tolerable y no estamos de acuerdo y el papa y el rey tiene esa suprema autoridad también en lo religioso bien pues sin entrar en todo este problema de cuáles son los límites de la potestad indirecta esta es una vieja tradición escolástica segundo escolástica y que también viene en el de régimen principum de Tomás de Aquino y decía que esta fue es la segunda parte que cito en el texto que ustedes tienen y la primera parte del pensamiento político pues es todo el desarrollo de esa polémica con Jacobo de Inglaterra que es muy interesante a partir del juramento de fidelidad las respuestas que hace primero el papa luego el papa le encarga a Belarmino que le responda al rey primero de forma anónima el rey a su vez le vuelve a responder Jacobo de Inglaterra era un señor culto y luego intervienen otros personajes y al final el papa por alguna razón decide que el que zanje esa discusión fuera Suárez y de ahí viene la defensa bueno pues con todo este tema termino aquí mi exposición esperando sobre todo haberles suscitado un interés por este aspecto del pensamiento político muchas gracias 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 Gracias.